El Superior Tribunal rechazó el persaltum sobre la cautelar que habíamos pedido. Nosotros interpusimos un recurso de amparo ante la justicia contencioso administrativa, esto es el juzgado contencioso número 2. Eso fue con una cautelar de prohibición del hogar. Eso fue rechazado por la doctora Romero Fériz. Contra esa resolución nosotros fuimos en persaltum al Superior. Y el Superior consideró que es una cuestión electoral. Quiero aclarar que no es una cuestión electoral. Estamos hablando de los derechos, nada más y nada menos que políticos, constitucionales, reconocidos por la Constitución Nacional de Derechos Humanos, de la doctora Rindel, y a su vez de todas las mujeres, porque lo que se reclama es el cupo de la mujer, el espacio de la mujer que se ve totalmente diezmado en la Cámara, toda vez que ni siquiera llega al 30%. Porque si asume BASI tendríamos 11 hombres y 4 mujeres. Esta cuestión solamente en corrientes es rechazada en todo el país, ya sea a la diputada Soria, que se fue como intendente de General Roca en Neuquén, o una de la Rioja, que también va por otro cargo, renunciaron. Las que seguían en la lista, que seguían, seguían dos hombres y una mujer en tercer lugar. O sea, un hombre, un hombre y una mujer. Interpusieron cautelar en todos los lugares, le hicieron lugar. La doctora Servini le hizo lugar. Ayer en Santa Fe, la Cámara de Diputados dejó de lado al que seguía del grupo de Juntos por el Cambio, que era el ARI, para consagrar a una mujer. O sea, en todo el país se está consagrando la banca femenina como preeminencia, o sea, para lograr la igualdad de mujeres y de hombres. Solamente en corrientes tenemos este problema de que las mujeres estamos en un nivel menor de categorías y de derechos y estamos reclamando. Ahora estamos esperando que se resuelva el amparo en sí. Bien, bueno, en la Cámara dijeron que asuma base y después la doctora que siga con su cuestión legal. ¿No le dan lugar, cree usted? Y bueno, y por eso nosotros necesitamos la cautelar. Ahora yo voy a enviar la apelación a ver si la Cámara Electoral Contencioso, o sea, es doble instancia en lo contencioso y en lo electoral, se expide, necesitamos la cautelar. La cautelar es para que en el caso de que sea designado base, se le impida jurar. O sea, la justicia en corrientes tiene que actuar en consonancia y es una vergüenza que nosotros realmente parezcamos república aparte y le digamos a las mujeres, acá ustedes valen menos, porque es así, porque en el resto del país se le da lugar.